El Chevy Suburban de 1982, recio y práctico. El valor de Chevy Suburban con tracción en cuatro ruedas temporaria es evidente en o fuera de la carretera. Los cubos delanteros de traba automática son estándar y no hace falta salir de la cabina para acoplarlos. Y los engranajes sincronizados de la caja de transferencia permiten cambiar a gama alta en tracción a cuatro ruedas a velocidades de hasta 25 millas por hora. El Suburban 4x4 tiene estándar la dirección hidráulica y una barra estabilizadora delantera de servicio pesado. El Suburban con tracción en cuatro ruedas puede ir donde las camionetas no se atreven. El Suburban de 1982, recio como lo debe ser un camión, versátil y con mayor espacio que una camioneta común. Con gran confort y conveniencia. Es fácil de ver por qué lo llaman el Super Wagon de Chevrolet. Suburban de 1982. De construcción resia y eficiente. Su diseño contemporáneo y aerodinámico contribuye a la eficiencia de operación, reduciendo la resistencia al viento. El aire circula suavemente sobre el capó y el parabrisas, mientras que el deflector delantero dirige el aire suavemente por debajo del vehículo para reducir la turbulencia. La resistencia al rodado fue reducida con el uso de neumáticos radiales de alta presión estándar, que giran más fácilmente que los no radiales. Y con los calibres del freno a disco delantero especialmente diseñados. En general, las reducciones selectivas del peso del Suburban durante los últimos dos años contribuyen a la eficiencia porque hay menos peso que transportar y el motor no tiene que trabajar tan duro. Además del motor a gasolina de 5 litros y del diésel de 6,2, hay otros dos motores a gasolina para necesidades específicas. Están disponibles tres transmisiones para el Suburban, dependiendo del modelo y del motor. Una manual de cuatro velocidades estándar. Una automática de tres velocidades opcional. Una novedad del 82 es la transmisión automática de cuatro velocidades con sobremarcha. Esta transmisión también tiene un embrague convertidor de torsión que acciona las velocidades de segunda, tercera y cuarta. Estas son algunas de las características que contribuyen a la eficiencia del Suburban 1982. Si se añade la versatilidad del Suburban, su impresionante capacidad de gente y carga. La tracción ya sea en dos o en cuatro ruedas, su habilidad de transportar cargas pesadas y remolques grandes. El Suburban se destaca como práctico y eficiente. El Suburban tiene fama de ser suave, ya sea en tracción de dos o cuatro ruedas. Una de las razones por las cuales el confort interior del modelo de tracción a dos ruedas es tan impresionante. Es la suspensión delantera independiente de viga maciza que permite a cada rueda delantera trabajar independiente de la otra. Eche una mirada. Observe cómo la suspensión independiente absorbe las sacudidas, mientras que la carrocería se mantiene relativamente nivelada. Espaciosidad y utilidad con impresionante comodidad. El Chevy Suburban de 1982. Espaciosidad y utilidad con impresionante.